¿Se escucha? Ok Es una hora de viajar No sé cuándo así Ya sé qué recorrer Pero sé que a tu lado descansaré No sé a dónde me llevarás No sé qué te reba a tocar mis pies Pero sé que a tu lado descansaré Porque serás mi corazón No sé qué te reba a tocar mis pies No sé a dónde me llevarás No sé qué te reba a tocar mis pies Pero sé que a tu lado descansaré No sé qué te reba a tocar mis pies Y mi vida Me va a ocupar mis pies Si es que a tu lado descansaré No sé qué te reba a tocar mis pies Y a tu lado lo lograré No sé qué te reba a tocar mis pies Escucho, tú me amas, yo de esto, tú me amas, yo me enamoro Tú me ibas, yo te sigo, tú me amas, yo te escucho Tú me amas, yo de esto, tú me amas, yo me enamoro Te sigo, tú me amas, yo de esto, tú me amas, yo te sigo ¡Gracias!